El amor para vos no es bueno, ajá, y que ese amor que estás... No, es que a veces lo que pasa es que cuando uno se enamora, dice, por cualquier problema con la otra persona, te deja molestar tu estado emocional y ahí, o sea, depende tu felicidad prácticamente de la otra persona. Ajá, exacto, ahí le regalas. Ajá, sí, sí, dice, a ver. A ver, boda. Pero es que mírame. Son novios. Son novios. Mírame, pero tipo de diablo, este hombre no te está mintiendo porque a todos, a todos nos ha dicho cuando a nosotros nos sucede algo y dicho y hecho y hecho. ¡Vuela, Coco! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vuela, Coco! ¡Vuela! ¡Vuela! Ya casi notaba. ¡Vuela! 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 ¡Cuidado! ¡Sí, mejor quitemoslo de aquí! Pues sí, entonces! Desde la sombrita no no ya se han dejado. La sombrita ya no se han dejado. La sombrita ya no se han dejado. No, 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 no... Yo te voy a decir algo. Si yo te digo eso es porque yo ya pase eso junto. Y algo que no vas a poder comprar ni vas a poder obtener nada más que por los años y por tu forma de actuar, es experiencia, experiencia se gana, esa no se compra, esa se va ganando. Y un estado de ánimo siempre puede ser por amor, no, siempre, pero oíme bien, oíme bien, cuando vos tenés un problema familiar, se nota, se nota, porque es más grave, no, porque usted se puede expresar de varias formas, no, exactamente, pero mira, cuando es amor, se nota, porque ahorita tu forma de actuar, es diferente, es una persona que está despechada, que no quiere hablar, decepcionada, y hasta escuchando música andas vos, y de cuándo andas escuchando música? Y de cuándo andas escuchando música? Y de cuándo andas escuchando música? Y de cuándo, cuándo? Si tienes un problema familiar, cuando tienes un problema familiar, que haces? Si puedes andar callado, andas tranquilo, andas reflexionando tus problemas. Pero ahorita que andas así, en que se, decime vos, todos los que han estado enamorados, menos yo. Ajá. Díganme, bueno, díganme ustedes que han estado enamorados, porque de eso no conozco. Este, en que viene uno a desahogarse o viene uno a este, a analizarse y a pensar? Con música? Y escuchando música. Cuando vos, una persona, te ha despechado, lo primero que haces es escuchar canciones románticas, y a ti te. Ajá. A ti te. Ajá. A ti. 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 Si Ve, hasta conociéndole a él que es bien activo, bien bromido Y es que yo a él te lo conozco como la parte de tu mano No es nada callado Para ejemplo claro Que bueno, que bueno que lo estabas haciendo Ajá Te fijaste una y mil veces porque nosotros nos estábamos cochando allá, mira Estábamos grabando Encendimos la cámara Allá hubiera estado zampado No, esperate No, o sea, si dijiste Pero vos no sos de eso, de que no te importa Cómo andes y también otra Que vos siempre has dicho Que preferís mejor grabar que andar trabajando Y ahora Y se nota la diferencia Si no es que te conocemos como jodés O sea Pero es que estás enamorado Y yo te voy a decir algo Cuando el amor cala Cala duro Eso cala duro No vas a chenar con la cámara Pero 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 Nunca digas Nunca digas Que nunca te va a decir Si Yo digo que si Sería bueno Es que ahí estaba la máquina Por eso no hicimos para allá Es calofrío No digas cuando me llegó Pero Si el clavo es bueno Si Es para el camarón Cabán Cabán Y ahorita papayito A mí no me va a decir Que se camarada Ay Ya lo quiero Es el pechito camarada Ahorita Está tumbando Está jodido Sí Las mejores palabras Ya la digo Ya Calma Sí ¿Cuánto tiempo tiene el diablo De estar acá? Nunca lo había visto Como dijo Nunca Jamás Por trabajar Y yo dije yo Es que estrenalo Y que Lo dijo Lo dije Y lo vuelvo a repetir Y llegaste Don Pei Puedo andar Esto Jaja 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 Y te dije yo Pablana Otro hombre de experiencia Entre malo Negar malo Estás aceptando Papá Sí Así es fácil Es que así es O decime vos Mira O estás enamorado O andás problemas familiares Que no creo que sean familiares Yo tampoco No creo Conociéndolo no creo El problema familiar Se le ve diferente Cuando uno anda enamorado Y lo ha despreciado La chava Primero en música Ya Ya se lo dijo Es que cuando uno anda Problemas familiares No escuchan música No Por pensar y pensar En resolver los problemas Son los temerarios Pa Tú sabes ¿No? Sí Tienes razón Temerarios Temerarios ¿Qué es lo que voy a decir? Vengo tiempo Yo me enamoré ¿Cierto? Y se escucha Temerarios Y todo eso Y se pone Vaya Fue diferente Pero es que Porque fue La mujer diferente Te voy a decir una cosa Fumando mota Teniendo un problema Un problema familiar ¿Crees que vas a escuchar Esa canción que Fuiste tú ¿Quién robó Mi alegría? ¿Ya le iba a cantar? No 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 Pero es que depende De repente Llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Y tu cara de hambre Todavía no sé qué pasó Solo sé Que te enamoró ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Por qué no se lo ha grabado? ¿Por qué no se lo ha grabado? ¿Por qué no se lo ha grabado? Cuando por mi culpa Tú Estás sufriendo Quiero Regresar atrás Me arrepiento Porque me alza Mi amor ¿Qué es la boca? Mi amor ¿Qué es la boca? ¿Cuándo te le dices? ¿Sabes cuál le queda este bicho? ¿Cuál? ¿Cuál? Con la que yo me hice famoso Cantando ¿Cuál? ¿Cuál? La de Rosa Roja ¿Qué dice? Juan Raúl Es el brazo también Estupiente Esta fue en la noche ¡Tiene coco! ¡Tiene coco! Porque ahí dice la canción La amistad que hemos tenido Para mí es algo más Muy dentro de mí Ha crecido Una gran necesidad Es tenerte aquí muy cerca Y poderte acariciar Ah pues le queda como justo Con manillo al dedo Ajá acaban Escúchale Ya le va a pedir el nombre La canción Cánteme ¿Cuándo te salió otra vez? No, 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 no La brota, la brota ¡Ay la tierra! La quiero, la quiero, la quiero La quiero Que se ha robado Parte de mi corazón ¡Ay! Se nos enamoró Me muero, me muero Me muero y me muero Pues se ha marchado Sin ningún Es fin Hay una explicación Se enamoró Se fue Se enfermó y se fue ¡La regaste! Va a traer una pregunta Me pregunta y me dice Y mirá me dice Y como eso, de eso ¿Qué te va a saber? Le digo ¿Qué? No, es triste Es triste Es triste Es triste enamorarse Es triste Vamos, vamos, vamos Ahí va ¿Cómo me dice? Siento Siento ¡Vamos, vamos! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vamos, vamos! Es que es pesado Es que se hace pesa un montón ¡Vamos! 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 ¡No cabe! ¡Cuidado! ¡Bien! 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 ¡Cabe! ¡Mucho peso! ¡Vale! ¡Un peso de un lado! ¡Lleva más peso! ¡Eso también la vamos a ver! ¡Eso también va! ¡Oh! O sea que aquí va a quedar limpio, limpio, limpio! ¡Oh! 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 ¡Miren allá está limpio! ¡Está limpiesisimo! ¡Y aquí va a quedar más todavía! ¡En ese lado va camarón! ¡Vaya! ¡Iba camarón en ese lado aquí! ¡La piedra iba a volver! ¿Qué más pruebas de que cuando uno anda decepcionado hasta las andas llevándonos al trabajo? ¡En el trabajo la van a cargando! ¡Vuela! ¡Esta es la quebró la cabeza de Joy! ¡Sí! ¡Yo la vi! ¡Tan tan grave estás pues diablo! ¡Ah! ¡Tan grave estás! ¡No me pegaron! ¡Hasta en el trabajo! ¡No hombre! ¿Quiere que te peguen? ¡Está en el abierto! ¿Quiere que te peguen? ¡Que me peguen de verdad! ¡No diablo! ¡No diablo! ¡No diablo! ¡No diablo! ¡No te enamoré! ¡No diablo! ¡No te enamoré! ¡No diablo! ¡No me enamoro! ¡Si te enamoraste y ya estás enamorado! ¡Ya! ¡Ya estoy enamorada! ¿Qué pasó? ¿Vos también estás enamorada? No. Ok. Te lo dije, en Dios. El amor no es pecado. Eso no es pecado ni delito. Si el amor no parece, lo creó Dios. El amor para eso, lo creó Dios. Para Dios, para amar. Para ser felices los males que nosotros nos hagan.